Hola compañeros colegistas, mi nombre es Daniela Rolón, mi número de tarjetón es el 03 y mi color es naranja. Mi lema es, claro que podemos, somos el futuro. Bueno muchachos, hoy les vengo a comentar mis 5 propuestas. La primera propuesta es un festival de reciclaje. ¿En qué consiste esto? En que al final de cada periodo se realizará, pues para buscar en cada salón cuánto reciclaje se hizo. Y el salón con más reciclaje va a recibir un premio. Mi segunda propuesta, la libertad de expresión. Eso mayormente aplica para nosotros los muchachos de bachillerato. Pues porque a las niñas le dicen que no pueden traer el cabello pintado, o las uñas de otro color, o los muchachos en arete, o diferentes cosas que se presentan aquí en la institución. Mi tercera propuesta, jornadas pedagógicas. ¿En qué consiste esto? Esto aplica tanto para las sedes de niños de primaria, como para nosotros los de bachillerato. O sea, para salir nosotros de la zona de confort y hacer cosas nuevas para que el estudio sea más animado. Mi cuarta propuesta, torneos de lámpagos. ¿En qué consiste esto? Esto se hará con el fin de recaudar fondos para poder arreglar ciertas áreas en la institución. Mi quinta y última propuesta, la abertura de la biblioteca. Como ustedes se darán cuenta, la biblioteca nunca permanece abierta. Por lo general siempre está cerrada y a personas que les gusta leer, es bastante importante o no poder ir. Entonces, muchachos, les mando un cordial saludo. Acuérdense de mí, Daniela Rolón. Mi color es el naranja, no se olviden. Mi número es el 03. Muchas gracias.